Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de Gacín con Like Estamos en un cara a cara Con unas gafas De estas, madre mía, esas gafas son más antiguas Tío Esas gafas se pusieron de moda En 1877, más o menos Amigos, cara a cara con el suelo De nieve No me la líes, no me la líes, no me la líes Vale, no me la líes, no me la líes Pues amigos, cara a cara con el suelo de nieve me da un poco de miedo La verdad, vale, de momento la peña es buena gente Hola, 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 hola ¿En serio? Ah, este es el camión peo Vale, hay peña reapareciendo Es que al final sale rentable completamente Este es el camión peo, tío El camión que cuando da marcha atrás Es como si se tirara peo, tío Vale, no Vamos a ir aquí aguantando la posición del medio Si tengo que tirar este hombre de la izquierda Lo voy a tirar, eh, o sea, tampoco Paso de tenerlo ya a la izquierda que me la pueda liar en cualquier momento O sea, ni de coña, macho, ni de coña Vale, con cuidadito Vale, vale, vale Vamos esto, chavales Vale, de momento Eh, porque el de delante mía frena, tío No entiendo No entiendo nada Vale, llegamos, llegamos sin problema Eso, perfecto Vamos con el coche rampa Verás tú Verás tú No, pero los camiones estos se levantan fácilmente, tío Ah, arriba 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 Vale, este se va ahí un poquito pa' casa Claro que como es nieve Deslizo de barbaridad, tío Brutal Ojo, 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 ojo Dios, 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 Dios Vale, vale, estos son los primeros Vale Vámonos Vale, realmente Los camiones me pueden cubrir un poco Pero tampoco tanto Porque al final vienen Hola, hola, hola Eh, chavales ¿Habéis visto como desliza esta nieve? O sea, lo habéis visto, tío No me había percatado Porque hasta el momento Simplemente estábamos yendo en línea recta Pero mire, mire, mire No, no, es nieve de la que deslizo No es barbaridad, eh Y vienen coches rampas Vamos a sufrir Vamos a sufrir Vamos a sufrir ¡Uh! Vale, vale, vale Buenísimo, buenísimo, buenísimo No, no, buenísimo Cuidado, cuidado Vale, vale, vale No vienen coches rampas Me pongo primero Me pongo primero, chavales Buenísima Encima no vienen coches rampas Genial, tío Genial, GG GG para mí Vale, hay un coche rampas Pero acaba de reaparecer Y nos vamos con este Hola, hola, este coche ¿Cuál es? Hola, ¿acordáis? Qué guapo está, tío Guapísimo este carro Vale, ojo que viene todavía peña Con los... Con los camiones Vale, vale, vale Creo que ahí toca ya el camión pincho Vale, 5.18 De momento vamos Genial O sea, genial Este cara a cara tiene buena pinta, amigos Me gusta Estoy feliz Cuidado, amigo Vale ¡Eh! Hola, digo que le pasa a la cámara Pero es que me va a aparecer un camión ahí en la boca Vale Camión pincho Hay que tirar a los que vengan con el coche que yo llevaba Como este Cuidado con el rampa este Ahí está Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, este es el segundo Que también estaría bien tirarlo Oh, shit Vale, el camión pincho Había que intentar tirarlo, eh Porque me da... Loco, loco, me caigo Uf, chavales Es que no... Es imposible, eh Es imposible controlar esto Me la lías, me la lías, me la lías Vale, no me la lías Genial Llego, 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 llego Vale, ya me la tengo que jugar a llegar Ay, el rampa este Vale, 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 vale Ese es el primero Vale, la moto era el primero, chavales Vale Bueno, pues me adelanta un poquito Pero... Hola, la Hakuchou, chaval Esta moto corre Esta moto corre Que no os lo podéis ni imaginar Mira, 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 mira Mira la velocidad que pilla Vamos No, ha habido un coche pincho Vale, vale, se le lía el coche de rampa Menos mal No, 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 no Vale, menos mal Me ha salvado la vida el coche de rampa Me ha salvado la vida el coche de rampa, amigos Me ha salvado la vida completamente, hermano Vale, este se cae, eh Uf Vale, me pongo detrás suya Me pongo primero, eh Me ha salvado la vida el coche de rampa Pero completamente, amigos Completamente, tío Vale, me pongo detrás del coche este Detrás completamente, amigos Yo no tengo ninguna prisa, de verdad Vale Me ha cubierto todo el camino, eh La verdad Me ha cubierto completamente Girito por aquí Vamos Eso es Vale ItalyGTBO, como se llame A la mierda Se veía venir ¡Hoy lo! ¡Hoy lo! ¡Que me subía! Brutal Se veía, se veía Que el tortazo era inevitable Vale Sigo primero Esquivamos por aquí Esquivamos a este otro Se va a venir otro tortazo, eh Se va a venir, se va a venir, se va a venir Vale Vale, lo esquivamos No sé ni cómo lo he hecho Este lo hacemos así por aquí Genial ¡Uy! Voy deslizándome completamente, eh Además que este coche ya sabéis Que tiene la característica esta Súper especial Que pesa súper poco Que es súper volátil Que además Incluso cuando vas por la carretera Y coges una acera Ya se nota una barbaridad Pues imagínate aquí En la nieve, tío Desliza un montón Vale Si vemos un Italy Vale, aquí de momento No hay Italy, eh Son así, o sea Que si vienen a por mí Ahí solo un Italy, tío Mierda Eh Tío, os estáis poniendo Todos en medio O sea, yo de verdad Que no estoy Yo voy por en medio O sea Y la peña está en medio O sea, yo no sé Qué están haciendo, la verdad Vale Girito por aquí Y perfecto, chavales Vamos primero Vamos muy bien O sea, la verdad que sí Cuida con el de esto Pincho, buenísima, tío Buenísima Lo estamos haciendo genial, chavales La verdad es que GG O sea, lo estamos haciendo Genial, no Lo siguiente Vale, vale, vale Salta, 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 salta No Se estaba cargando el salto, tío Se estaba cargando el salto Y no me daba tiempo a saltar Qué rabia Vale, pero hemos estado a puntito, eh Me la lía Estaba claro, tío Vale Voy a reparar Porque al final es más rápido Vale, chavales Hay un tío que va Vale, no, no Está aquí al ladito, eh Voy primero Pero el segundo está detrás De mi ajustamiento O sea, se pone la cosa Un poco tensa, la verdad Vienen coches pinchos Y la clave es saltar Por encima de los coches pinchos O sea, ni más La clave es hacer Priki, 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 priki Eso es Y ya está, tío Es lo más fácil Uh Vale, este se cae Hacemos así Y sí, 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 sí Perfecto Vale, frenito Y vamos con el nero 12 puntos y 18 Ojo que se termina, chavales Y está la cosa tensa, eh Ojo que podemos llevarnos el El cara a cara, tío Que hace tiempo que no ganamos un cara a cara Y me gustaría ganarlo, tío La verdad Me gustaría ganarlo Pero, pero de verdad Así que por favor Vamos aconsejando Que este que gana Este que gana, chavales Este que ganarlo Pase lo que pase Vale Buenísima, buenísima, buenísima Perfecto Oh, Dios Me da a mí que nos va Que vamos a costar O sea, nos va a costar llegar con esto, eh Tengo la extraña sensación Vale, aquí viene Oscar Aquí viene Oscar Se la quería, se la quería Se la quería, se la quería Vale, este es Oscar Este es Oscar Que es el que va al segundo Se la lié Genial, genial, genial Perfecto Vale Nada, yo se la lié al segundo Que venía ahí bastante cerquita Así que perfecto Tiene que reaparecer otra vez Vale, viene ahí ecuatoriano Que es el segundo otra vez Vale, nos ponemos en medio Y para afuera Para afuera también Vale, genial, genial Oye, pues perfecto Vale ¿Y quién es el segundo ahora? Vale, son Oscar y ecuatoriano Y Oscar, ¿dónde estás, tío? Vale, viene por aquí ¡Es este! Mierda Vale, pues se la ha pasado Tenemos que llegar hasta allí Con camiones pinchos que vienen Lo veo difícil, eh Me la vas a liar, ¿verdad? Vale, no, no, no Vale, no hay camión pinchos No hay camión pinchos Vale, sí viene uno Mierda, tío Mierda, chavales ¿Me la vas a liar? Pues nada, te invisto yo a ti O sea, antes de que me ha liado esto a mí Te invisto yo a ti Y ya que sea lo que Dios quiera Me voy a caer ¡Me voy a caer! Pero yo le he vestido Y al final también se ha caído Pero al final Así que Chavales, tal cual lo he visto Caminar por mí y digo Mira, no voy a intentar esquivarte Porque esquivarte No puedo esquivarte Porque soy gigante Entonces Lo invisto Y que sea lo que Dios quiera Mira El camión pinchos está pasado Y los dos primeros camiones Como venga por mí me rayo No me lo puedo creer Lo habéis visto, ¿no? No, no, lo habéis visto O sea, había dos camiones Por delante mía El pavo ha pasado completamente De los dos camiones Y ha venido a por quién A por papi Me tienen miedo, amigos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, amigos? Me tienen todo el miedete Venga, maquina Es que encima es malo Es que encima es malo, tío Es que es malísimo Ay Pa' casa Pa' casa Vale, pues vamos segundos Eh... Se nos complica la cosa Es que lo malo de los caracarás Es eso, tío Como alguien se endiñe contigo, tío Ya, es imposible Porque como pillo un camión pincho ya Te tira todo el tiempo Y ya está, tío No hay más nada que hablar A esto me refiero, amigos Es todo el tiempo El tío este del revolution ¿Viste? Y lo que hace es Chocarme y reaparecer Chocarme y reaparecer Entonces ¿Qué le hacemos, chavales? ¿Qué le hacemos? Pues expulsado Expulsado de la crew Pues tal cual La verdad es que sí Un poco pesado sí que es Pues es que Mira, todos los camiones están llegando Menos yo Porque ese tío no para Chocarme todo el tiempo Eh Vale Voy cuarto A ver Madre, no me puedo creer Que está esperando Está esperando aquí a la derecha No me lo puedo creer Ah, vale, vale Reparece, menos mal Vale, vale, vale Creía que estaba esperando ahí Para que cuando yo llegara Tirarme O sea, digo No, no, no puede ser Ya esto supera mis límites Vale, chavales 14.18 Pero es que hay un tío Que me quiere sabotear O sea Es que por lo mucho que Por lo mucho que consiga Eh Ponerme primero Al final me va a terminar saboteando Si es que no No tenemos otra, tío Ala, ala, ala La mala suerte Para que quiero un coche rampa Si el coche rampa Se choca el solo Es que no tiene sentido Vale, viene por ahí Oscar Son hechos los primeros Vale, no Es el primero, tío El del cochecito Y no se ha caído Mierda Mierda gorda Vale Está complicado, chavales O sea, remontar Ya te digo yo Vale, me pongo cuarto Porque el primero Se lo ha pasado Entonces está la cosa Un poco Dificultosa, amigos No, 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 no De lleno De lleno Me reventaron Nah, chavales Íbamos bien Íbamos bien Pero es que ha llegado El momento en el cual Ha llegado el suscriptor este Que se ha endiñado Con nosotros, hermanos ¿Qué le vamos a hacer? Siempre, en toda carrera Tiene que haber un chupacámara, hermanos O sea, eso está ¡Uy! Como te he esquivado, primo ¡Uh! En toda carrera Tiene que haber un chupacámara, hermanos Y eso está más que lo que el agua O sea Eso es Eso es ya Costumbre Acaba de terminar el primero, eh Brutal Es costumbre, chavales Es costumbre ¡Vamos! Llego, 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 llego Vale, 15.18 Guay, de verdad Que ya ha terminado el primero Pero como lo ha hecho tan rápido, tío Yo flipo, eh Yo de verdad que flipo Vamos 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 Vale Let's go Let's go, let's go, let's go Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, voy tercero Dios Voy muy a saco, eh Cuidado, Dios, Dios El camión, el camión, el camión Vale, por el laito, por el laito Esa es Buenísima Hasta luego Tercero Ojo, espérate que a lo mejor Termino segundo Que no estaría nada mal Sinceramente me parecería muy bien Vale, Sergio el segundo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, viene esquivado No sé si va a pillar al segundo, eh Vale, sí, está Está pillando ya el punto el segundo Y va a pillar un camión pincho Es que nada, nada, imposible Es la vida, chaval Vamos Vamos Por aquí Por allá Cambiamos un pinchito Y para casa El primero no se va a caer ni para El segundo no se va a caer ni para atrás Creo yo Eh Nada, nada No se cae, no se cae Pues nada, amigos Tercera posición Al menos tenemos un bronce Algo, algo O sea, demasiado es Para tener a un tío Que nos la ha liado completamente A nosotros Personalmente, tío Porque ha ido personalmente A liarnosla O sea, eso está más claro que el agua Pues nada, amigos Vamos a quedar tercero Espero que os haya encantado El Caragara Me encanta los Caragara con 10 veces La verdad es que mola mucho Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Muy importante para no perder ningún vídeo Y código de ni referido De la tienda de Fortnite Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós